Bien amigos, continuando con el programa, nos visita el señor Fernando Deusto, gerente de comunicación corporativa de Industria San Miguel. Industria San Miguel es la empresa que fabrica la muy reconocida bebida gaseosa cola real. Tradicional bebida del Perú que ya expandió sus operaciones a otros países de la región y hoy día la podemos encontrar nada menos que en Nueva York. Vamos a conversar un poco de la historia de esta compañía y las perspectivas para el futuro con Fernando Deusto. Fernando, muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches Mario, gracias por invitarme. Brevemente coméntanos cómo nace Industria San Miguel. Es un típico caso de Industria San Miguel de un emprendimiento con muy pocos recursos iniciales que ha logrado consolidarse en una posición interesante en el mercado y ha trascendido las fronteras peruanas y hoy día lo encontramos en muchos sitios. Coméntanos esta historia de éxito, cómo nace y cómo llega a lo que hoy día es Industria San Miguel. Bueno, nosotros lo definimos en una frase que es pasión por el futuro, pasión que han demostrado los fundadores, don Jorge Añaños y la señora Tania Alcázar, cuando empezaron en Ayacucho ya hace ya muchos años, en forma artesanal como tú bien lo mencionas. Ellos en base a pensar en grande, a tener claro una visión, han tenido una perseverancia y una constancia en seguir adelante, han tenido un ejemplo y han logrado incorporar a los cuatro hijos en los mandos de las empresas que hoy día tiene Industria San Miguel. Entonces San Miguel está en todas las categorías de bebidas hoy en día, no solamente en la de gaseosas con cola real, sino que está en aguas, con cielos, en aguas saborizadas, en tés, rehidratantes, energizantes, jugos, néctares, etc. Pero ¿qué porcentaje, digamos, cómo es la composición del market de productos? Bueno, en cada país tenemos una participación distinta. En el Perú estamos hace 29 años, estamos yendo rumbo a los 30 años que cumplimos el próximo año. Tenemos en los mercados donde estamos presentes, que son en 21 regiones del Perú, tenemos un porcentaje de mercado alrededor del 30%. En este momento el Perú representa casi un 31% de las ventas totales del grupo ISM. Ok, ¿desde hace cuántos años las ventas de afuera ya han sido mayores que la venta local? Bueno, en Dominicana ha sido un caso muy, muy exitoso. Empezamos en Dominicana en el año 2005 y desde hace prácticamente 7 años en Dominicana somos líderes con cola real, justamente, donde ya tenemos 6 sabores y desde donde se está exportando, como tú bien has comentado recientemente, a Nueva York. Se exporta desde Dominicana, no desde Lima. Por ahora se exporta desde Dominicana porque hay un mercado de más de 2 millones de dominicanos que viven en Nueva York y que extrañan su cola real con los sabores típicos de la zona. Es una de las fortalezas que el grupo tiene, es adaptarse al sabor o al gusto y al paladar del consumidor. Un saber distintivo. Sin embargo, una vez obtenidos los permisos para otros productos, podríamos exportar, por ejemplo, de Perú o desde Brasil. Dominicana más o menos representa un 50% de la operación global de ISM. Después está Brasil, de donde estábamos hace 5 años, una operación joven, pero que hemos logrado duplicar en tamaño en los últimos 2 años, donde ya tenemos 5 productos y donde pensamos lanzar un par de productos más en los próximos años. Estamos en el noreste de Brasil, en Bahía, pero ya estamos en 3 estados, en Bahía y en 2 estados más, digamos, colindantes con Bahía, que sumados todos más o menos representan un Perú. Son como 28 millones de habitantes. Sí, pues es otro partido Brasil, ¿no? Y es este, sin embargo, ahí se está creciendo muy fuertemente. Te doy un ejemplo. El año pasado crecimos en un 20% en nuestras ventas. Este año que tenemos pensado crecer en un 38%. Es decir, es un mercado tan grande, con cifras grandes, pero aún así la tienes que pelear. Y finalmente también estamos en Chile, desde donde estamos hace 15 años. Ahora en septiembre cumplimos 15 años. Y a donde se exporta desde nuestra planta en Arequipa. Con sabores exclusivos para ellos. Por ejemplo, la KR de papaya. De acá no la tomamos, pero allá sí. O algún sabor un poquito más dulce. Allá les gusta más el sabor, por ejemplo, tipo limonada. La gaseosa limonada, acá es el sabor limón. Y donde estamos permanentemente también, digamos, tratando con otros productos. Por ejemplo, hemos empezado ya con la versión cero calorías. Tanto en gaseosas, como en el sabor oro, como también en el té. Tenemos el drink tea, que tenemos en dos versiones, pero manzana y limón. Y tenemos la versión ahora también, digamos, cero calorías. Y que a su vez es el único té, permítame que te diga, Mario, que tiene L-carnitina, que te permite quemar grasa. Así que es un producto súper saludable. Sí, de hecho, la categoría de té es una categoría que hace años no encontrábamos en el mercado. Así es. Y de alguna forma, no sé, probablemente en unos tres o cuatro años, el mercado se inundó de iniciativas de té. Y bueno, la mitad de las ondas, las en el autoservicio, en el canal moderno, son té. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál ha sido el driver o el detonante de esta explosión, de esta categoría que antes, lo recuerdo, cuando era chico, era imposible encontrar tantas cosas? No, por supuesto. Lo que pasa es que también hay un dicho de nuestro fundador, don Jorge, que él quiere hacer productos que ayuden a la salud de la gente. Entonces, si bien se empezó con gaseosa, después nos hemos especializado en otro tipo de productos que todos a su vez tienen algún tipo de componente saludable. Por ejemplo, tenemos un agua saborizada que es lime, que viene ligeramente gasificada con un sabor de piña o limón, pero que tiene calcio y vitamina C. O nuestro drink tea que te mencionaba que tiene la carnitina. Hemos entrado en el mercado de rehidratantes con Generate, con cinco sabores distintos, con mucha fuerza, porque tenemos una campaña de que, digamos, que te anima, que te retes un poco más, que te esfuerzas un poco más en tu estudio, en tu trabajo, en tu deporte y con eso puedas llegar más adelante. Fernando, coméntanos, por favor, un poco las perspectivas de Industria San Miguel. Están hoy día, entonces, en República Dominicana, que representa el 50% de todas las operaciones. Perú tiene un 35%. ¿Cuántos otros países? 31%. Digamos, Brasil tiene un 14% más o menos, porque esta es una operación joven. Y Chile, que tiene un par de centros operativos, representa aproximadamente un 5%. ¿Cuáles son los siete planes internacionales? Bueno, se sigue exportando a otros países, estamos presentes en nueve países. Sin embargo, ya se contempla una inversión en Haití, porque desde Dominicana tenemos la planta en una zona que está en Santiago Rodríguez, que está en la frontera con Haití. Ya, es una inversión de distribución, no de fabricación. Hoy por hoy estamos haciendo como una, digamos, inversión de distribución. Hoy ya hemos metido productos nuestros en Haití y hemos tenido muy buena respuesta del mercado haitiano. Con lo cual, para evitar un poco los altos costos de aranceles, se está contemplando poner una pequeña planta en Haití para ese mercado. Ahora, nuestra visión dice que queremos ser una empresa global que trascienda en el tiempo con presencia en los cinco continentes. Y esa visión sigue estando. Es decir, después se seguirán investigando. Tenemos un área de proyectos corporativos que está permanentemente evaluando nuevos productos, nuevos formatos, nuevos sabores, nuevos negocios o nuevos mercados. Entonces, eso es algo que, si bien no es inminente... ¿No son relacionados o no relacionados? Podría ser no relacionados dependiendo, no tendría que ser algo tan totalmente fuera de él, pero sí complementario. ¿No? Podría serlo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que Industria San Miguel es una empresa de emprendimiento familiar, pero que también piensa mucho en su colaborador. Entonces, una de las tareas que me toca a mí hacer y que tengo mucho gusto en hacerlo es ayudar a fortalecer la cultura organizacional. Claro. Porque para poder crecer tienes que tener una cultura básica, fuerte, para poder de una manera, con esos mandos medios que tú quieres formar, puedas salir a hacer otras operaciones en otros lados. Y, de hecho, quería preguntarte en relación a esta estructura familiar, ¿cómo se maneja el gobierno corporativo? Bueno, hay un directorio formado por los fundadores, los cuatro hijos que son gerentes generales de las empresas, el mayor, que está en Dominicana, Cintia, que es gerente de Perú y Chile, Katy, que es gerente general de Brasil, y Hans, que es el corporativo que ve toda la parte de proyectos corporativos. Después hay directores externos, ¿no?, que participan permanentemente en las sesiones de directorio que se hacen todos los meses. Con lo cual es una empresa totalmente, digamos, formal, profesionalizada. Hay un comité de gerentes. Yo soy uno de los más nuevos, sin embargo, soy uno de los mayores, y que está consolidada hace ya varios años y se mantiene y se fortalece este comité de gerentes. Entonces, somos todos personas que venimos de distintas empresas con muchos años de experiencia y que tenemos el agrado de poder trabajar en esta empresa y poder también formar a gente más joven para que esta empresa siga creciendo al ritmo que lo está haciendo. Fernando, ¿cómo ves la segunda mitad del año para Industria San Miguel en el Perú? Bueno, todos sabemos que este año es un año un poquito más complejo que otros. Por eso te pregunto, ¿cómo ves el...? Nosotros, sin embargo, nosotros venimos creciendo a dos dígitos en los últimos tres años. Hoy seguimos creciendo a dos dígitos este año, ¿no? Quizás menos de lo, un poquito menos de lo previsto, pero pensamos, todavía somos optimistas que podemos seguir creciendo a doble dígito este año. No va a ser el año que se esperaba originalmente, muy probablemente, porque aparte no te olvides que nos afectaron, digamos, un desastre natural a principio de año, en el cual nuestra empresa tuvo una participación muy relevante. Yo tengo mucho orgullo de contarte que el directorio ni bien se enteró de los desastres que habían pasado, me dio la responsabilidad de donar un camión de 30 toneladas de agua por día, mientras durara la emergencia. Entonces nosotros coordinamos con el gobierno, con el ministro de Producción en ese momento, con la primera dama, con la serie de autoridades, para a través de la logística del gobierno hacer llegar cerca de medio millón de botellas de agua a la gente más necesitada. Aparte, por supuesto, de los voluntariados que hicieron internamente para, por ejemplo, logramos preparar 12 mil raciones de alimentos preparados, o estos alimentos nutritivos, con vitaminas, etcétera, para las poblaciones más vulnerables en las zonas aledañas a los desastres. Así que, mira, vemos el futuro con optimismo, quizás no el optimismo que teníamos al principio de año, pero seguimos pensando, nuestros fundadores siguen pensando en grande y tienen la visión muy clara, y bueno, estamos yendo en ese sentido. Preparándose a los 30 años de industria sanitaria. Que viene en el próximo año y esperamos hacer una celebración, digamos, bastante más... Bueno, nuestras felicitaciones desde acá por esto y también nuestras felicitaciones por el despliegue que han tenido en estos 30 años. Un claro ejemplo de lo que se puede lograr hacer partiendo de pequeño con persistencia y perseverancia y un objetivo común como Norte, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un poco de Industrias San Miguel. Gracias. Fue el señor Fernando Deusa, gerente de comunicación corporativa de Industrias San Miguel. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.